Así que... Yo lo he visto, claro, o sea, gameplay del Division, un PvP super mega ultra incentivado, de hecho, por lo que he visto, el juego es PvP. Tiene un PvP bastante desarrollado, con bosses de mundo y todo el rollo, está claro, pero el PvP es la mandanga del día. A mí el PvP me recuerda a un juego que era el... Ay, cómo era, que era una serie, güey. Hostia, sí, el de Falleal. ¡Eh! ¡Joder, ha clavado! Es que ese juego fue un juego en su vida. Y se fue la mierda porque ese juego tenía habilitado el chat en Jai, que podías cambiarle los valores de las armas y la gente... Sí, sí, era en plan... ...daño a bestiar y corrida, en fin, cosa más. Pero el juego era la polla. El juego era un MMO, shooters de la persona, mundo abierto, gigante. Es terrible. Y si ibas por el mundo haciendo eventos y haciendo tal, y te metías el PvP y te llevabas de palos. Pero claro, ¿qué pasa? Que la peña llevaba el chat en Jai en este, podías modificar los archivos del juego y te podías poner una escopeta nivel 1 con un daño que te mataba de una escopetazo. Y se fue la puta. Pero el juego era la polla. Y más tarde, a los años, sacaron el de Falleans 2050. Ah, yo ni idea. Era lo mismo, pero supuestamente cargé la beta. Pero vamos, que se fue la puta huella. Pero fue la hostia. El juego a mí me moló un montón. Pero, pues eso. Los chetos se lo cargaron. Lo lastimo. Y la serie estaba guapa. La serie es una pena. Es decir, tenía su... A ver. La serie de bajo presupuesto, pero yo me la veía. Y estaba enlazada con el juego. Pero sí, es el mismo rollo. Habrá matado al vecino, al del que va. Un bizcocho para adentro. ¿Un bizcocho? ¿Y la niña por el suelo? Un bizcocho no sé, pero... Las papitas de jamón de allí... Hostia... Me coño, ¿qué pasa hoy? Ha pegado un zarpazo que me ha quitado 3.000 de vida. Puta locura. Menos mal que no era el que me interesaba. Que era el único... Conjuntos. Conjuntos. Es como la busca. Hasta que todo lo que avance a tomar por culo. Hay que botinipo que hay. Un tarpazo mal eso. Yo solo espero y le rezo. Que no habiliten la descarga. Los míos tienen el culo. Eso es lo que hay que mirar. Hay lo del de igual, ¿no? Lo dejo el de igual a la jefa. ¿Cuándo dirán algo? Pues no sé. Me imagino que una semana antes o algo así. O no tiene tanto. A la prensa. Vamos, que tendremos tiempo para... plantear el cómo conseguir las metas. En teoría es lo que te dan el enlace en el disco. Y tú te lo descargas y ya está. Siempre descargues y ya va la pambaca. Me imagino que también hay que hacerse una cuenta. Creo que actualmente no puedes hacerse ninguna cuenta en su web. Pues si no, ¿cómo saben que me lo descarga yo? Yo solo sé que necesito jugar. Porque me veo hasta que salga en el... Si no juego ya la beta esa, me veo hasta que no salga en el juego el Juan Daldota. Otra vez. El juego me entretiene, pero no me divierte. Es diferente. Entretenimiento con dirección. El Daldota, el Daldota también me entretiene. Pero no me divierte. Porque juego en plan por jugar. Porque ya me entretiene. Pero no lo vi. A ver, este está bien. Lo que pasa es que este no deja de ser un RPG. Que en los objetivos tú los pones tú. Entonces tú eres... Sí, está bien, pero... A ver, lo bueno es que al final de este mes también sale el X de Falla. En teoría, gratis, shooter, ex desarrolladores del KB-T4, de la edad de oro. Así que también para esta, esa es una opción. Va a pasar el granjo. Para explicar a ver si no deja de ser un shooter normal y corriente. Y el X de Falla, en sí. En teoría, ese filtro que sale a finales de este mes. El 31, de hecho. Yo al Plan Insight no le llegué a jugar. Pero tengo entendido que el Plan Insight 2 es la hostia. Vale. De hecho, lo que más me llama la atención del Once Human, aparte de lo obvio, ¿no? Es que va por temporadas, tío. Eso le va a dar una vida que te cagas. Eso es lo que me hace que no se muera. Claro, porque te ahorras, te ahorras lo típico de hostia que empieva el juego ya seis meses. No lo voy a pillar en la vida. La gente está hasta las tetas. Y más en un juego en donde el equipo lo encanta, lo gradeas, etc. Aquí cada tres meses, en teoría, no lo sabemos eso tampoco. Supuestamente sí, ¿no? Todas temporadas no hay en duda de tres meses. Cada tres meses, ¡pum! De hecho, el sistema es el mismo que el diablo. Te mandan todo lo que tienes al mundo eterno, que se llama Eterna la nueva o así, y tú vais a empezar en modo temporada. La parte para monetizar es una de las mejores maneras. Sacas temporada, saca el battle pass. Mira, ya tira millas. Yo lo veo perfecto, la verdad. De eso eso me gusta mucho. Eso me gusta mucho. Hay gente que no le gusta, ¿no? Imagino que los que nunca han jugado a RPG, si no están acostumbrados en el sistema de temporadas, mejor se hace un poco, mira, por ejemplo, que yo sepa el Black Desert, el Desert Online, llevan ya un tiempo con el sistema de temporadas, lo que pasa es que es diferente, ¿no? Porque Black Desert Online hace temporadas, pero el personaje de temporada lo puedes extrapolar al servidor normal, ¿no? Y te dejan bastante potente para que en el servidor normal puedas avanzar. Pero aún así sigue siendo un sistema de temporada. Y desde que lo implementaron en el juego le va a hablar muy bien. Así que eso a mí me ha gustado un montón, la verdad. ¿Ya estás tú? ¿Ya estás tú? Sí. Vale, me meto un dedito en el culo, ¿vale? Un dedito en el culito. Así que me ha llamado mucho la atención, de verdad. La verdad de la abuela social. ¿Ya te has ido al bazar a comprarte equipo? ¿Y así cuando seas nivel te lo vas poniendo? ¿Yo o qué va? ¿Qué deberías? Mira, si te subo al 50 y vas a comprarlo. Ah, si lo primero que necesito es tener los puntos y a ver, no va a ser que me caiga algo. No, no, no te va a caer nada. ¿Y un punto? No, no, no lo digo porque seas tú, sino porque es así como funciona la facción de mercader. Te cae poquita cosa. La facción es para vender y de esto. Cuando empiezan a caer cosas es cuando esté ya incorruciendo 100, 300, ahí ya la cosa cambia, ¿sabes? Pero porque no tienes el bull, no tienes los porcentajes extras de la facción de la fortuna, básicamente por eso. Tira adentro, ¿eh? Realmente es cuando quieras, ¿verdad? Tira adentro. Para mí no me sale el portal aquí. A ver si puedo entrar. Sí, me vas a entrar. Bueno, menos más. Espectacular. ¿Querés un chabán cuadrado? Oye, a tope. Hoy te tengo que subir al nivel 50-60. El 50 lo subimos en esta misma área. Ya. 50-60 entonces tú te equipas y entonces entro yo con mi nuevo void. Y en vez de hacer esto, hacemos los monolitos. ¿Sabes? Los monolitos. Que creo que los monolitos me imagino que pueden hacer los niveles de cero, ¿no? Digo yo, hombre. Ten en cuenta que mi personaje está ahora mismo en la ruina. Pero por eso digo que al 50-60 ya te puedes equipar. Porque no lo tienes que tener. Y aparte el equipo de ese personaje no creo que sea muy caro. No dudo mucho. De hecho, lo más seguro que te puedas poner de peros para ti te lo mojó. Bueno, bueno. Tú te has venido muy arriba. No puedo pensar que es una build que no se usa. A ver, no se usa mucho, sino que no es una falconer, no es un warlord que es lo que está a la ropa. Sí, lo que la gente va a tope. Bueno, a ver, yo vi ayer el bastón mío y eran 60, ¿eh? Bueno, pero el bastón dio gordo, gordo, gordo. Bastón ese, yo no sé qué se formaron. Es un objeto, objeto. ¿Objetos en sí o joyería? Objetos en sí. Objetos, a mí joyería no me vale para nada. ¿Ni palpito? Ni palpito, ni palpito. Así que, vale, ya sabes, ¿eh? Esto. Lo guapo que es una beta que va a durar bastante, entonces tendremos tiempo para probar todo un poquito. Y a mí si el fuego me convence, a mí no me importa montar algo bien gordo, bien hecho y bien educado. A mí me encanta montar algo gordo. Y ahí resultando gente seria. Pensa que tenemos que ser 80 tíos barra pías potentes y que den caña. Y cuanto más seamos potentes y más caña de no, pues más nos reiremos, ¿no? No, sí, 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 vamos a jugar gordo, claro. La idea es hacer el mismo clan ahí, ¿no? Y ver que se cuece, ¿no? Espero que nos pueda ofrecer el juego. Aparte en esta beta creo que metieron un nuevo modo de PvP y no sé qué. Y pues a ver. La idea es esta beta aprender todo lo posible. Cómo funciona el juego, cómo se equipa, cómo se upgradea, cómo tal, el PvP, esto, lo otro. Jugar, jugar, jugar y ver qué tal. Para que, pues si nos llama la atención, estoy seguro que sí. Pues ya ponemos serios en el tema de ir remontando. Lo que está claro es que, o sea, que tanto las Hives como el Warband es súper importante. Entonces será la primera... No es fácil.